Hola, soy Cintia Gómez, trabajo en taquí hace más o menos ocho años. Trabajo en la parte contable. Mi historia es bien interesante porque yo como llego a taquí es que Ann, que es una de las socias de taquí, la conocí en una actividad deportiva en la cual nos hicimos amigas. Luego de un tiempo, ella me comentó respecto a una iniciativa que tenía de querer crear una empresa de agencia de viajes de turismo. Y después de un tiempo, me llamó Ann y Jérôme para invitarme a ser parte de taquí en la parte contable y yo acepté ese desafío. Como estoy prácticamente desde el inicio de taquí, veo a taquí como una empresa no convencional porque no es como las otras, que son rígidos. Acá hay amistad, cariño, confianza y por supuesto, definitivamente los trabajadores retribuyen a eso con trabajo y dedicación. Trabajar en turismo es algo muy, muy diferente porque conoces tanta gente, conoces los diferentes lugares que hay en Bolivia. No siendo de la parte cooperativa, me hizo conocer la montaña. Tuve una experiencia muy hermosa porque fui en tres ocasiones a hacer ascensiones en nevados. Lo más bonito de trabajar acá es que ellos se hayan animado a invertir en Bolivia. Entonces, yo soy feliz aportando a que nuestro país conozca más gente y llegue más gente del exterior. Taquí es una empresa que ofrece los mejores servicios. No escatima dar un servicio de primera, de lujo. Y además que sus guías son certificados, de mucha experiencia. Hacen expediciones en lugares que nunca se han conocido. Y eso ellos promocionan, llegando a lugares donde puedes ver la naturaleza salvaje que existe en nuestro país. Además, lo resaltable es que da empleo directos a varias personas y también indirectos. Y además está tan vinculada con el campo y con la gente de allá que personalmente he percibido que ellos, los campesinos, los de esa tierra, están agradecidos por Taquí. La verdad es que yo invito a todos ustedes a venir a Bolivia con Taquí para que ellos les puedan hacer conocer los lugares como los Andes, que pueden visitar las montañas, los nevados, ver un salar de Uyuni maravilloso que solamente en el mundo existe, pasar por el valle con los cerros de Tupiza, cerros colorados, o también por Zamaipata, con el fuerte de Zamaipata, lugares arqueológicos. Y bueno, nuestro trópico con vegetación increíble, unas selvas magníficas y salvajes que dan encanto a este país. Ven a Taquí, atrévete, visítanos y conoce nuestro país, mi bello país. Gracias. 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 Gracias.